Bueno, esto es claro, ya hemos señalado que pareciera que en el entender jurídico de los abogados que asesoran a Evo, presumen o entienden de que las primarias son un recurso de revisión a las decisiones judiciales que ya se han tomado. La sentencia constitucional 1010 ha sido absolutamente clara con relación a los alcances de la reelección y esa denominación del derecho humano que se pretendió alegar en la oportunidad de la emisión de la sentencia constitucional 084, quebrado 2017, donde se pretendió activar el artículo 23 del pacto San José de Costa Rica, elemento que ya fue superado a través de la opinión consultiva 028 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha señalado que la reelección no es un derecho humano y la permanencia de una autoridad de esa naturaleza no debe superar más allá de los 10 años, sean estos continuos o discontinuos, motivo por el cual la sentencia constitucional 1010 ya ha puesto limitaciones para la posibilidad de que Evo sea postulante. Por eso es que señalo que parece que el equipo jurídico de Evo está confundiendo el escenario primarias con el escenario jurídico y está pretendiendo asumir o asimilar la condición de que la primaria se fuese un recurso de revisión a una sentencia constitucional que conforme establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado no tuviese recurso ulterior que pueda ser planteado y peor aún, siendo que existe una opinión consultiva y en mérito al 256 de la Constitución Política del Estado y el 410, esta opinión consultiva se incorpora al bloque de constitucionalidad y es también de cumplimiento obligatorio. Por eso es que me parece que son exabruptos, me parece que son escenarios de desesperación política los que están induciendo a que permanentemente Evo vaya cometiendo deslices discursivos y vaya cambiando permanentemente de ruta discursiva.